Auto se salva de ser devorado por enorme socavón. Una calle en la ciudad de Dongguan, al sur de China, colapsó cuando varios vehículos circulaban por el asfalto, formando un impresionante socavón de tres metros y medio de profundidad. Tras el incidente, no hubo reporte de heridos ni de autos dañados. Los análisis iniciales señalan que la cavidad fue formada por la erosión del suelo.